Ya saca Peñarol por Aguirre Garay, centro que despeja a Danubio, muy mal por Santiago Silva Envía por la tribuna Damián el Auba, el que ya está para tomar por punta izquierda a Juan Manuel Ramos Se prepara Juan Manuel Ramos, 30 minutos, dos tercios de esta primera parte cumplidos 30 minutos, 0 a 0, Peñarol con Danubio, transmite Universal Fue la pelota atrás, dirigen para Jonathan Rack, Rack por bajo, para Menose, cruza la mitad del terreno La está pidiendo Nicolás Rossi, la está pidiendo también Aguirre Garay, fue el toque para Matías Aguirre Garay Aguirre Garay atrás para Menose, clarificará la pelota Hernán Menose, perseguido por Sebastián Fernández Viene un centro, lo supera Bentancur, por ahora figura nominar en el cortejo La pelota la está sacando Martín Rea, derivan papelitos, papelitos para espetales La pide May, la pide Fernández, viene un centro bajo para May, está gol Gol de Danubio May, May, May acaba de encontrar un gran pase Rosante, por intermedio allí, de jugadores petales, se tiró como puntero Pasón izquierda vino el centro bajo y le ganó la posición Guillermo May a Cristóforo Para definir contra el parante derecho de el guardameta Thiago Cardoso decretando Danubio A los 31 minutos por Guillermo May, la apertura del score, Danubio 1, Peñarol 0, Guillermo May autor del tanto 31 minutos Está en racha porque le había hecho el gol al Torque para ganar el ahora, ahora abre la cuenta contra Peñarol Eso es atacar la pelota en el área, ir a buscar la definición con olfato de gol En tres toques, Danubio hizo un golazo, no pudo Thiago Cardoso de frente al arco en un trabajo defensivo flojísimo De los dos centrales de Peñarol, gana Danubio 1 a 0 Qué bien el papelito Fernández, la pelota, nace en él el contragolpe, hace la pausa, habilita muy bien a Espetales Y May, que ya vio venir la jugada, se metió donde la zona caliente, abre la cuenta la franja, gana 1 a 0 Así tomó el tiro libre, Peñarol, balón de Rack para Menose, Menose para Rack, Rack levantó otro centro, pivotea Ventancur, la bajó Tiene por punta derecha, Agregaray suelta por la banda derecha, Agregaray tomó el balón, levantó otro centro, cabezazo, gol, gol, gol de Peñarol Lozano Centro, yo de la derecha, Agregaray levantó un centro cruzado, saltó Lozano, cabezazo y filtró la pelota contra el palante izquierdo En el ángulo inferior de Esteban Conde, decretando Lozano, el empate para Peñarol, cuando no se vislumbraba Vino el centro Agregaray, cabezazo de Lozano y Peñarol se pone en partido, empató el Carbonero Lozano Autor Están 1 a 1, aquí en el campeón del siglo, con este gol de Lozano en el Carbonero Ganó el más chiquitito en el área, cuando habían tres defensas de Danubio, el chiquitito Lozano se supo ubicar a falta de delanteros Apareció el más petiso de cabeza, marca el empate, Peñarol logra el empate y le quedan minutos para ir por el partido El dueño de la pelota quieta en Peñarol dijo, no voy a centrar yo, la voy a buscar de cabeza Saludó a la bandera y marca el tanto del empate, esto tiene que calmar a Peñarol Que es man, es que es man